Siento que esto no es el ser, hay que amarro cada que te, eso no es posible Yo tengo problemas pero esta vez fuiste tu Deja nuestra foto y dos anillos en tu baúl Beso en la mejilla pa' que no me duela más Para que te duela menos mi recuerdo en look Yo tengo problemas pero esta vez fuiste tu Deja nuestra foto y dos anillos en tu baúl Beso en la mejilla pa' que no te duela más Para que me duela menos tu recuerdo en look Te pinté un graffiti Para ver tu nombre por the city Recuerdo cuando lo pasamos chillin' Pero no se me quita lo pimpin' Prende la luz Me temo que esta noche solo te atragaba dos Pero sabes hoy yo no eres tú Tengo un gran problema de actitud Y no hay embuste Estoy jugando al surf, prendiendo un switch Con una sonrisa que me luce Todos estos problemas ya no existen Y dame tu face Y multiplico lo que perdí Me comí tus dramas como dulces Y fue la última vez que tú me viste Te llevo Yo tengo problemas pero esta vez fuiste tu Deja nuestra foto y dos anillos en tu baúl Beso en la mejilla pa' que no me duela más Para que te duela menos mi recuerdo en look Yo tengo problemas pero esta vez fuiste tu Deja nuestra foto y dos anillos en tu baúl Beso en la mejilla pa' que no te duela más Para que me duela menos tu recuerdo en look Ya que el van del mar, eh, no puedo seguir Tengo dos noticias y en una de it Si tienes que ir Ya no llaman más, eh, no puedo seguir Tengo dos razones para no quedarme me tengo que ir Yo ya no puedo más, 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 más Y esto se terminó, no, 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 no Crema esto ya me digas Ya no hay nada entre los dos Yeah Ahora estamos mal pero al menos no es mentira Tengo cosas que decirte, son malas noticias No voy para siempre, nos veremos en otra vida Deja las cadenas que me diste el otro día Yeah, yeah Días Yeah, yeah El otro día Yeah, yeah Otro día Yeah, yeah Yo tengo problemas pero esta vez fuiste tú Deja nuestra foto y dos anillos en tu baúl Beso en la mejilla pa' que no me duela más Para que te duela menos mi recuerdo en look Yo tengo problemas pero esta vez fuiste tú Deja nuestra foto y dos anillos en tu baúl Beso en la mejilla pa' que no te duela más Para que me duela menos tu recuerdo en look Yo tengo problemas pero esta vez fuiste tú Deja nuestra foto y dos anillos en tu baúl Beso en la mejilla pa' que no me duela más Para que te duela menos mi recuerdo en look Yo tengo problemas pero esta vez fuiste tú Beso en la mejilla pa' que no me duela más Beso en la mejilla pa' que no me duela más Beso en la mejilla pa' que no me duela más Para que te duela menos mi recuerdo en look